¡Suscríbete al canal! O sea, entrar en el counter y no pude ver dónde estaba, güey. ¡Ojo con el otro equipo, güey! Ahí está, güey. Está en la calle, güey. Sí, ya lo remate. Aquí estuvo en la calle, güey. Crackeado, güey. Hay que pusharle, güey. Si no, güey. Ya lo tumbé, güey. Fíjate a ver si se ve dónde se marca, güey. Cuando lo remates se va a marcar, güey. ¿Lo vas a interrogar? ¡Interroga lo primero, puñeta! Perdón, güey. Le di bala, güey. Y ya está cayendo otro, güey. Un güey me cayó aquí abajito, eh. Ni tan pushar, güey. Aquí están, güey. Aquí, mira. No lo dejes de interrogar, güey. No lo dejes de interrogar, güey. No dejes que se reviva, güey. Porque si no, no lo mates, pues. Si se quiere revivir... Tengo un güey aquí. Ya tumbé a uno, güey. Queda el otro, güey. El otro se está yendo, güey. Ya mátalo a la verga, güey. El otro se está yendo para acá, güey. Ya vénganse, güey. Atrás, atrás, atrás. Beto. Ya le di a alguien. Alguien está fuera de él. Le di bala, güey. Está tumbado, güey. Su compañía no está donde está, güey. Ahí hay armas. Agárrenlas, güey. Sí, sí. Estaba aquí pegadito, güey. Creo. Hay que... Necesitamos movernos, güey. Porque viene el... Van a matar a... Vamos a ver esto, güey. También, güey. Mira, ahí están, güey. Aquí está todo, güey. Ahí está. Ahí están los tres, güey. Me vieron, güey. Me están disparando, güey. Cuidado que no... A ver si no nos caen de atrás, güey. ¿Lo tumbaron? Lo craqueé al otro, güey. Cúbranse, cúbranse. Es un güey, es un güey enfrente, güey. Ya lo maté. Cayó otro, cayó otro. Muerte, güey. Vamos hacia adelante, güey. Esos ya mamaron. El otro equipo se tiró hacia abajo, güey. Aquí va a subir alguien, güey. Ahí está. Después de disparar, está en la caja, güey. Están tumbados dos, güeyes. Pero atrás me disparó un güey, eh. Ajá, el que está arriba del edificio, güey. Ese güey me disparó. Está aquí arriba del edificio. Venga, venga, venga. Se marcó aquí, güey. Está como por aquí, hijo de puta, güey. Vamos a pucharle. A lo mejor está ahí, güey. Porque ahí se marcaba, güey. O le corrió. Vamos a ver. Ahí tiene una mina, eh. Ah, no es tuya. Se movió, güey. Vamos a movernos, porque viene la zona, güey. Aquí está subiendo este... Aquí abajo se metió. Pero ¿qué hacen allá abajo? Vengan acá arriba, güey. No mamen, güey. Ya tumbé a otro, güey. La van a cagar allá abajo, güey. ¿Por qué no puedo...? Pues ahorita acabas de caer, güey. Digo, en vez de que te vengas con nosotros, a lo que me refiero, güey. Necesitamos apoyarnos. Compren lo que necesiten, güey. Y vámonos a la verga, güey. Verga, güey. Ya tiran uno. Yo tiré uno, güey, pero... Necesitamos movernos tan... El pedo es que nos están esperando en el edificio, güey, eh. Pero están del otro lado, güey. ¡Venganse, güey! ¿Es que me tienen...? No mamas. Estoy viendo. No se ven en el edificio, pero están en el edificio. Ahí va bajando un güey las escaleras, güey. Necesitamos pushar los tres, güey, eh. Espérame, que estoy agarrando balas, güey. Y cosas, güey, de los pisos, güey. Hay que intentar subirnos, güey, para tener en la parte de arriba. ¡Pero juntos, güey! ¡Vamos! ¿Están arriba? No, pero no... Ah, no, es un pinche. Es un decoy. Ahí hay armas, güey. Sí se oyen pasos, pero van a estar abajo, güey. Necesitamos que movernos ya a la zona, güey. Háganme caso, güey. Síganme, güey. Nos vamos a mover hacia el agua, güey. Mira, están cayendo, güey. Nos tenemos que mover hacia donde están ellos, güey. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Síganme, síganme! ¡Síganme! ¡Vamos, vamos, vamos! No importa, güey. El peor es que caen con armas, güey. Pónganse, verga, porque acá adelante hay varios güeyes, eh. Sí, pero... Está cagueado, güey. ¡Aca tengo otro, güey! Hay que rematarlos, güey. ¿Remataste a la otra pendeja que tumbaste? Pero es que tenemos que movernos a la zona. Nos tenemos que mover a la zona, güey. Ten, yo te puedo dar. Ten, Scraxy. Ven, vámonos, vámonos. Nos tenemos que mover. Es que si no nos adelantamos, güey. El ojo con los de la espalda, güey, eh. Me están apuntando a la derecha y tenemos uno en la enfrente, güey. Ahí arriba, güey. ¿Lo vieron? Arriba, hay que subimos y lo matamos, güey. Este es un güey hasta arriba, güey. Hay güeyes hasta arriba, eh. Tenemos que subimos hasta arriba a matarlo. Es que, Axie, hazme caso. Ya tumbamos a los tres, güey. Nada más que el de arriba, güey. Pero el de arriba se va a revivir, güey. E-strike, 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 E-strike. Bájate. Scraxy, bájate. Todo, güey. Vamos a volvernos a subir, eh. Está hasta arriba, güey. Se tiene que bajar. ¡Bim, bim, bim! Está aquí, güey. ¿Están hasta arriba, Axie? O sea, todavía tienen espacio ahí donde se pueden quedar. ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! Traten de moverse hacia la zona y bromeanme diciendo más o menos qué pedo, güey. ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Está crackeado, güey! ¡Ya la maté, ya la maté! ¡Bueno! ¡No mames! ¡Qué bueno que lo reías! ¡No hubiera valido verga, güey! No nos fue mal. 15-11 y una kill, güey. No te pude hacer paro para que no te matara y la cague yo, güey.